Bueno, sí, como decía vos recién, no hemos parado todavía de trabajar porque no alcanzamos a terminar el campeonato y ya tuvimos que arrancar de nuevo. El domingo ya tenemos uno de los primeros clásicos del año, así que invitamos a toda la gente que se haga presente. Este domingo 5 sería en la cancha nuestra y el domingo 2 en la cancha de San Martín. Y serían las copas de verano que ya se hizo habitualmente, se hizo en otra oportunidad. Sí, exactamente, la copa de verano, así que vamos a poner la misma copa y le vamos a ir poniéndole la chapita de los ganadores cada año, así que tipo copa libertadora vendría a ser. Ah, mirá que bueno. Además, bueno, consenso para que en lo deportivo ambas instituciones tengan esta posibilidad también, ¿por qué no? De que la gente ha habido de fútbol local puede haber un partido. Sí, sí, obviamente. Es lindo que la gente en el verano se acostumbre porque le vamos a tratar que se acostumbre eso, que se haga todos los años la copa. Por eso la vamos a hacer con la misma copa siempre y poniéndole año cada año la chapita de quién la va ganando. Por eso comprometernos los dos clubes a hacerla todos los años. ¿A qué hora serían los partidos y si hay reserva también? Sí, los partidos serían a las 18 horas reserva y a las 20 la primera. La reserva también va a tener su copa, así que también van a jugar ellos por la copa de verano. Mirá que interesante. Bueno, háblame, Sergio, de lo institucional. Vi el otro día un trabajo que han comenzado a hacer en un costado de la tribuna, de la cancha, digo, que tiene que ver con tribuna de visitantes, muchos proyectos en vista. Sí, como vos decís, ya empezaron a trabajar, a llenarse los cimientos para la tribuna de visitantes, que nos hace falta porque no tenemos. Así que vamos a tratar de terminar este año las tribunas de visitantes y en marzo por ahí comenzar con lo que es vestuario. Es decir, la idea es, bueno, creo que tengo entendido, se vio por grupo. Un grupo estaría trabajando en lo que es la tribuna de visitantes y otro grupo estaría trabajando en lo que es vestuario y demás. Exacto. Hay un grupo que se arrimó este año, que se va a poner a trabajar a full con lo que es la parte de las tribunas visitantes. Y bueno, y en marzo, como te decía recién, arrancar con los vestuarios. Bueno, ahí en las tribunas también hay chicos que están colaborando, ayudando. Bueno, creo que va a ser un buen año para terminar lo que es obra. ¿Se cree que la obra se puede estar terminada dentro del transcurso del año? Sí. Bueno, la obra, como vos viste, la obra de los vestuarios es una obra grande. No sé si en el transcurso del año, pero si no queda terminada va a quedar casi lista. ¿Está prevista la posibilidad de realización de una sede al costado, Sergio? Digo, yo me voy enterando cosas y yo preguntando, ¿no? Sí, sí. Ahí los otros días, el sábado, estuvimos hablando con los chicos que están a cargo de eso. Y bueno, tienen la idea de hacer una sede ahí y aprovechar todo lo que es el asfalto y el ensanche, que es una parte muy linda, hacer una sede ahí enfrente. Sergio, bueno, como siempre, gracias. Y seguramente el domingo va a ir muchísima gente. Bueno, sí, déjame darte el precio de las entradas para el día domingo. Caballero, 200 pesos. Damas, 150. Y seguro de niños, 50 pesos. Bueno, como te decía, el 5 de enero en la cancha nuestra, el 12 en la cancha de San Martín, el 19 tenemos un clásico en la cancha nuestra con Alianza de Villa Mercedes, y el 24 o el 26 estaríamos jugando con Estudiantes Río Cuarto también acá. Que ya está previsto lo que va a ser el inicio del domingo federal. Exacto, ya estaría previsto, ya serían los últimos partidos entre el 24 y el 26 con Estudiantes Río Cuarto. ¿Las entradas ya están a la venta? Las entradas las vamos a vender si bien en la cancha, porque esta vez es 50% para San Martín y 50% para nosotros. O sea, tanto las entradas que entren por el lado nuestro y como el lado visitante se van a repartir el valor de las entradas.